Los recuertos del Lobo, Radio Lobo, Radio Lobo, 88.3 FM, escuchas, escuchas, XHPJIT, 88.3 FM, Radio Lobo, San José y Turbide, transmitiendo con tres mil watts de feroz potencia, planta transmisora Cerrito de Galomo, estudios y oficinas, carretera Constitución número cincuenta y ocho, planta alta, Colonia Centro, en San José y Turbide, Radio Lobo, 88.3 FM, es la que manda.